El Apóstol Pablo Le decía a los corintios, me acerqué a vosotros con temor Y así es como me acerco hoy un poco Aquí estar en el ENE es un privilegio estar aquí con vosotros Me acerco con mucho temor Pero bueno, con el ánimo y con el corazón abierto Compartiros lo que durante 20 años de ministerio Pues puedo hablaros desde mi experiencia, desde mi formación Y bueno, pues vamos a ir empezando poco a poco El taller se llama la alabanza, expresión de nuestra fe Y iremos viendo varias cosas muy interesantes Primero quiero presentarme, mi nombre es Roberto Vega Soy mexicano Vivo en España desde hace 10 años Aunque tuve la primera vez, vine por primera vez a España hace 2002 Donde conocí a mi mujer Y entonces es el motivo por el que estoy aquí viviendo en España Lo que hacen las mujeres Pero bueno Y bueno, me defino dentro de la iglesia como comunicador Me defino como músico porque llevo 20 años trabajando dentro de la música 10 años en México y 10 años aquí en España He compartido escenarios con muchísima gente Con católicos, con protestantes Tengo mucha experiencia en evangelización de calle, puerta a puerta Persona a persona, evangelización pública en medio de la calle Pandilleros, drogadictos Evangelización nocturna de 12 de la noche a 6 de la mañana He tenido el contacto con el querigma Ya no en la situación preparada Sino en la situación real Y utilizando la música como instrumento Para poder acercar a la gente hacia Dios Para que veáis un poco Que no Un poquito de experiencia En ese punto tengo Y durante estos 20 años Pues bueno, me ha permitido también desarrollarme profesionalmente Soy publicista Muchos me han dicho lo del vídeo Yo no pensaba hacerlo con esa intención De causar esa repercusión Y que me dijeran Me ha encantado el vídeo Y tal Y bueno, y eso con la visita es el taller Bueno, espero que el taller os sorprende igual que con el vídeo Principalmente me dedico ahora al marketing digital Y mi experiencia es de usuario a través de móvil y tal Bueno, un montón de cosas ahí Esa es mi especialidad ahora Marketing digital Estoy casado Tengo una hija que es esa preciosa niña Que está ahí Tengo una preciosa Y bueno, llevamos 8 años casados mi mujer y yo Y involucrado siempre en la renovación carismática Bueno, espiritualidades carismáticas Pero la música me ha permitido entrar en varios sectores En varios puntos Donde no solamente espiritualidades carismáticas ¿Vale? Entonces bueno, para que veáis un poco quién soy Y qué es lo que podéis esperar De lo que vamos a tener hoy Si queréis seguirme en Twitter o en Instagram Ahí está RobertoVega80 Y mi página web robertovega.net Bueno, para comenzar Vamos a ponernos en manos del Señor La Biblia nos enseña que no sabemos orar como es debido Y que por eso el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda Y entonces vamos a cantar una canción muy sencillita Salió en un momento de oración En un momento de que quería yo pedirle al Espíritu Santo La presencia del Espíritu Santo Y no tenía muchas palabras Y tenía la intención de ayudar a la gente con esta canción A pedirle al Espíritu Santo ¿Cuál es lo que es tan sencillo? La vamos a cantar, es muy fácil Es una misma frase que se repite tres veces Y una imitación hasta donde queramos caer Santo Espíritu Santo Santo Espíritu Santo Santo Espíritu Santo Tengo mucho de qué hablaros en esta mañana Tengo cuatro puntos que he tratado de sintetizar Lo mejor que puedo Me apasiona mucho cuando empiezo a hablar de todas estas cosas Porque lo tengo muy asumido como mi vocación Tengo muy asumido como vocación la música Tengo muy asumido como vocación Acercar a través de la oración Acercar a través de la música a la gente de San Jesús Lo tengo muy asumido durante 20 años Es lo que he hecho Y otra de las pasiones que tengo es formar a otros Formar a otros en la alabanza, en la música, en la evangelización Y algo que hicimos hace un par de años Por la que me han invitado aquí Es porque hace un par de años organizamos un congreso de evangelismo De música y no de evangelización en Valencia Reunimos 150 personas de toda España Capacitamos, formamos Con San Martín Valverde, Amarco López Estuvimos, hay un montón de cosas Y en noviembre esperamos hacer nuevamente algo así Por eso sé que me apasiona tanto esto Que espero que todo cuando aprendamos en esta mañana Lo pueda decir bien Hay una compresión de cosas Cuando tratas de meter en una maleta Todo, no, esto sí, eso no, esto lo quito tanto Al final si me lo llevo otra maleta Pues así me ha pasado con esta presentación Bueno El taller se llama La alabanza expresión de nuestra gente Porque a mí cuando Tote me hizo la invitación a dar este taller Me hizo mucho énfasis en la alabanza Y yo en el interior hace la idea de hablar Desde la música con la organización Pero Tote fue muy insistente En la alabanza Y fue hasta que fui a Londres Y entendí todo lo que se movía ahí alrededor De la alabanza Y tenía un poco la versión Ah, vaya Que entendí Por qué me hacían esta petición Hablar de la alabanza Que dentro de la parte católica Es complicado Porque no es algo que hagamos habitualmente ¿Verdad? Quiero que levante la mano ¿Quién utiliza la raceta de alabanza Todos los días? Muy bien El porcentaje es poco Para los que nos veis El porcentaje es poco Quiero que levante la mano El que quiero ir a prender un poquito a la mano Perfecto Y hay una buena intención Eso es lo que creo que importa ahora El Papa Francisco Con una de sus sufrirías El año pasado El 28 de enero del 2014 Hablaba Leyendo el pasaje Cuando el Arca de la Alianza Entra en la ciudad Después de la guerra Cuando entra ahí El Arca de la Alianza David pierde toda la vergüenza Y empieza a alabar al suyo Y el Papa Francisco Cuando empieza a hablar De este pasaje de la Biblia Se encuentra Hace esta expresión La expresión no es mía De la del video Es esta ¿Eres capaz de agitar un gol? Y no es capaz de cantar la Alianza De salir un poco de tu compostura Para cantar esto Yo puse en el video La afición mexicana Para no tener sus actividades Aquí Pero Pero En México El fútbol Al igual que en todos los países El fútbol Se vive muchísimo La gente Se pinta Se maquilla Se pone en el sombrero Estrechar a México A la Alianza Y va a México Bueno ahí mi compatriota Sabe a qué sombrero me refiere Lo que dice todo ese sombrero Y la gente lo pica Con mucha pasión Y es capaz De perder toda compostura Para poder celebrar un gol Y mostrarse dicha De su equipo Y el Papa Francisco Continúa diciendo Alabar a Dios Es Totalmente gratuito Vamos a ver Le vi en unos libros De Alabanza Hace unos días Que decían A Dios la alabamos Por lo que Él hace Por lo que Él da Y por lo que Él es Pero a veces Dios No te da lo que le pides A veces te dice no Y otras veces te dicen No estoy molestando Y otras veces No hace lo que tú le pides No te da lo que tú le pides Y tal Y aún así Él merece alabanza Y Él sigue siendo Dios Por eso el Papa dice Alabar a Dios Es totalmente gratuito No Se lo damos gratis No porque haya hecho algo Sino porque Él es Dios Alabamos a Dios Por eso Y entonces Dice Continúa diciendo No pedimos No, no No pedimos Simplemente Alabamos Antes de continuar Decimos que al final De la presentación Está un enlace Con todo lo que está aquí Para que lo podáis Descargar después ¿Vale? Al final Para que no tengáis Que estar apuntando Y estéis atentos ¿Vale? Bueno Y el Papa Dice No pedimos No pedimos Las gracias Alabamos ¿Y por qué el Papa Dice esto? Porque el Catecismo De la Iglesia Católica Habla de cinco formas De orar La bendición La bendición La intercesión La acción La acción La acción de gracias Y la alabanza Cada una de estas Es diferente Está lindo Pero también Para que lo estudies Después en el Catecismo Cada una de estas Es diferente Cada una de estas Tiene unas características La petición Tú pides algo La intercesión Muestra ese interés Por alguien más Por alguna Particularidad De alguien que te lo ha dicho Reza por mí Y yo os pregunto Cuando veis Estos cinco elementos De la oración ¿Reconocéis Dentro de vuestra oración? ¿Y qué tal Reconocéis la alabanza Por ahí? Ah, como que falla un poquito ¿No? Pues bueno Eso es lo que vamos a contar Hace un momento Marc nos hablaba De que Para ser un buen Discículo misionero Hablaba del ABCDE Y hablaba sobre El primer Que era sobre La adoración Todo lo que tenga Que ver Con la alabanza Con la liturgia ¿Por qué? Porque es la forma En que conectamos Nosotros directamente Con Dios Por lo que he dicho Anteriormente No por lo que Él hace No por lo que Él hace No por lo que Él es Es muy importante Y todo esto Estas cinco formas De dirigirlos a Dios Repercuten En una cosa Que es la adoración Que ha dicho Marc A mí me ha sorprendido Que lo dijera Madre mía Alí que la presentación Y entonces Las preguntas Que yo decía En el video No eran preguntas Mías Eran preguntas Que hacía el Papa Preguntas Que podemos Hacernos hoy ¿Cómo va Mi oración De alabanza? Sé alabar Al Señor Lo hago Con la boca Y no Y no Lo hago solamente Con la boca Y no con el corazón Eso es No os lo pregunto Yo Os lo pregunto El Papa Uno de los primeros versículos Que aprendí Ya por el año Noventa y cinco Con el Padre Edgar Larrea Que falleció hace poco En uno de los pilares De la Mojía Católica En América Era este Se lo aprendía Este salmo Y aparece en el video Y el que os comparte ahora Salmo 89 Versículo 15 Dichoso El pueblo Que sabe Alabar Porque a la luz De tu rostro Caminará Y en tu nombre Se alegra Todo el día Dichoso El pueblo Que sabe Alabar La cuestión De la alabanza Es crucial Para la evangelización En el sentido De que está orientada Más para el evangelizador Ya lo he ido desarrollando A lo largo De este taller Pero la alabanza Es muy importante Para elevar El fuego Evangelizador En el corazón Del que está evangelizando De aquel Que es El símbolo Misionero Es muy importante Esa parte De instruir En la alabanza Que es lo que vamos a ir hablando A lo largo Del taller Voy a hacer Un video A tarea de ser breve Y concreto en esto Pero si tuviéramos Que definir la alabanza Es el reconocimiento De lo que Dios Es O de quien Es Dios ¿Por qué? Porque en la acción De gracias Agradecemos Lo que Dios ha hecho Y en esta parte Gratuita Que nos alaba Papa Francisco Nos dice Nos dice Es totalmente gratuito Le alabamos Por lo que Dios Es Y el catecismo Nos dice La oración De la alabanza Totalmente desinteresada Le dirige a Dios La gloria Que solo a él Pertenece Por lo que él es Sí 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 No pasa nada Recuerda que esta presentación Está después En internet Bueno Entonces Hay una cuestión Con la alabanza Que es Una expresión No es una Contemplación Es expresión Y es expresión Visible Es expresión Audible Y es expresión Espontánea O es expresión Dirigida Lo que hemos hecho Este momento En la mañana Ha sido Una expresión Visible Hemos levantado Los brazos Hemos invocado Al Espíritu Santo Ha habido un gesto De cercanía Hemos hecho alabanza Con gestos visibles Audibles Espontáneos Y dirigidos Yo Ser dirigido En alabanza Para invocar Al Espíritu Santo Ya hice esto ¿Verdad? Sí Esto es la diferencia Con el resto De oraciones Yo puedo tener Una lista De peticiones Pasarla Bueno Tú lea Tú lea Esta acción De gracias Pero en esta parte Es de que Es un gesto Audible Visible Puede ser Dirigido O puede ser Espontáneo Y en la Biblia Tenemos ejemplos Arraudales Lo he escogido Solamente algunos Que mi boca Esté llena De tradarán Y que cante Tu gloria No se está guardando La expresión Para sí mismo Sino es una expresión Visible Lo que pasa Con David Al momento De bailar De danzar Delante De la arca Es una expresión Visible Audible Que causaba Controversa Pero era así Era una expresión Que todo el mundo Lo podía ver Una expresión Que todo el mundo Podía escuchar Y que también La parte de la dirección De la base Es un tema muy aparte Pero es un tema También a desarrollar Dentro del discipulado Yo para poder Hacer este tipo De oraciones Estar a mí Me tuvieron que instruir Yo Nada más convertirme Yo era música Y yo tocaba la guitarra Yo dije Seguramente me van a poder tocar Y me dijeron No, tú Un año de discipulado Un año de formación Sin tocar Sin hacerlo Solo formarte Cuando iba a mitad del camino Me dice No, no Tú vas a hacer un curso ahora De dirección de la base Pero yo quiero tocar No, no, tú Dirección de la base Vale Yo Abolecente perdido Y yo dije Yo quiero tocar Después lo entendí Con los años Que lo que veían Y que querían Disipularme Querían instruirme En eso Porque yo tenía Esa misión después Vamos a continuar con esto Los sacerdotes Seguramente reconoceréis Esta expresión De la parte Del agenismo En toda esa parte Un discípulo de San Agustín Que surge esta expresión Lex oranti Lex pedendi Lex vivendi ¿Esto qué significa? Está dentro del catecismo Por lo siguiente En la alabanza Expresamos Lo que creemos En la acción De gracias Agradecemos En la petición Pedimos En la interacción Pedimos por otros Pero en la alabanza Expresamos Lo que creemos Esto no lo digo yo Esto lo dice El catecismo De la iglesia católica Y la traducción De esto es que Así como oramos Así creemos ¿Por qué es importante La oración del alabanza En tiempos de evangelización? Porque tenemos que mostrar La fe de los apóstoles De lo que nos ha dado Esta mañana Esta fe de los apóstoles Que ha sido transmitida De generación En generación La tenemos que transmitir A otros ¿Y cómo la mostramos? A través del alabanza Lex oranti Lex credendi Lex vivendi ¿Lo repetimos? Lex oranti Lex credendi Lex vivendi Lo que yo oro Es lo que yo creo Y así como yo creo Así yo vivo Catecismo De la iglesia católica El número 124 Me encantó Estuve estudiando Eso en uno de los documentos De la iglesia De la conferencia Episcopal norteamericana Y me encantó Porque utilizaba La palabra Worship Que es la parte De la adoración Dice así As we worship So we will believe And so we will live Que es lo mismo Así como oramos Así creemos Y así vivimos El año pasado Sé que la charla Que se dio aquí Sobre el alabanza Era vidas de alabanza De la adoración Es esto Lex oranti Lex credendi Lex vivendi Así como oramos Así creemos Y si te falta La cuestión de alabanza Eso me da Un por síntoma Ni de tu fe Los que hay que mejorar Bueno El Papa Francisco Lo dijo hace poco En la vista De San Pedro Y San Pablo Dijo esta frase Y le dije El Papa me ha plagiatado La presentación En la adoración De la iglesia Expresa su fe Y yo cuando lo leí En la devisa De 19 Y dije Madre mía Este es justo Lo que acabo de escribir El freyente Expresa su fe Su confianza Y Dios muestra Su cercanía Cuando tú alabas Dios se manifiesta En ti Dios se manifiesta En los que tienes Seguridad Pero es importante La alabanza Porque muestra La cercanía De Dios Ahora ¿Cómo se involucra La alabanza Dentro de la evangelización? Voy a decir Lo que yo Cada vez que lo digo Siempre causa controversia Porque hay gente Que dice que no Pero yo desde mis experiencias Puedo decir Que los conciertos De la alabanza O la oración De la alabanza Así en frío Para un no creyente Puede más asustar Que acercar Yo cuando hablo De la alabanza Dentro de la evangelización La pongo en dos puntos Que es lo que voy a Tratar de explicar Dentro del taller Ayuda Es oración Del evangelizador Y es oración Del que se convierte Ahora Voy a ir explicando Más adelante Hay algunos casos Donde sí que la alabanza Ha traído a gente A los pies de Jesús Pero desde mi experiencia Han sido muy pocos Los que yo he podido conocer Puedo contar dos En 20 años ¿Por qué? Porque para hablar de música Y evangelización O hablar desde el pensamiento De cuestión del arte De hecho si veis Todos los documentos Que ha habido De Reino Fichiquela Que es el responsable De la evangelización Del Vaticano Habla de su libro De la vía de la belleza Que es lo que también Hablaba Marcos En su momento La parte de la belleza En esa parte de la belleza Entraban las artes Para poder evangelizar Pero Pero la forma De presentar el evangelio Con la música Es muy diferente O sea Me refiero De que En mi experiencia Lo digo desde yo No está en ningún libro La alabanza Es para el evangelizador Y para el que Es evangelizado Para evangelizar Puede servir Pero Desde mi experiencia Yo creo que es Algo que Se tiene que trabajar después Lo digo para Que en algún momento Hay gente que quiera hacer Conciertos de alabanza O oración de alabanza Y te quedan con creyentes Y bueno Hay que ir instruyendo En toda esa parte Pero es mi experiencia ¿Vale? Bueno Vamos a continuar En la expresión de evangelizador Bueno Para hablar de la alabanza Yo estaba pensando ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico Con conceptos Que puedan ser interesantes Y novedosos? Alabanza Parte de esos tres conceptos Al menos Para explicarlo en este taller Parte de la encarnación Del tabernáculo Y del testimonio ¿A qué me refiero con esto? Dice la evangelia de San Juan Que dice que la palabra Se hizo carne Y puso su morada Entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Y Juan da el testimonio En esto Se resume La experiencia de la alabanza ¿Por qué digo esto? Mira Cuando ¿En qué momento En qué momento David empieza a danzar? Cuando El tabernáculo Está entrando Dentro de la morada Estaba El tabernáculo Hay una traducción Antigua de la Biblia Que dice La palabra se hizo carne El mensaje del evangelio Llegó a ti Para producirlo En estos términos Y puso su morada En nosotros Lo decimos en el ángel Todos los días Y el verbo de Dios Hizo carne Y habitó entre nosotros Pero la traducción Correcta es Y puso su tabernáculo Entre nosotros El tabernáculo Contenía toda la presencia De Dios Los judíos Lo tenían tan presente Que tenían la fiesta De los tabernáculos A finales de septiembre Y principios de octubre Celebraban que durante Cuarenta años Estuvo el tabernáculo En medio de ellos Por eso era la fiesta De los tabernáculos Que duraba siete días Y durante esas fiestas Jesús hizo grandes Reglaciones De quién era él El tabernáculo Es el que puso Su morada Entre nosotros Que la presencia Real de Dios Con todo su poder Con toda su gloria Con toda su majestad Estaba ahí Y por eso Este punto de la encarnación Es importante Porque el tabernáculo Porque la presencia De Dios En Jesús Se ha encarnado Y en la modernización Pasa esto Cuando tú le llevas El mensaje Del evangelio A alguien Y se convierte La presencia De Dios Empieza a habitar Dentro de él El tabernáculo De toda la presencia Está dentro de él Y eso provoca El avance Y dice Juan Y hemos contendido Su gloria Además esta presencia Que la tengo aquí dentro La tengo que compartir Esta es la experiencia Del evangelista Se encarna Jesús Dentro de él Siente la presencia Y después testifica He sido catapista De confirmación En los últimos años Tenemos una chiquita Que era muy rebelde A veces se ponía Un poco a bordo Y tal Y le invitábamos Y tal Y al final El Señor la tocó O sea el Señor Le invitamos a la Pascua Que hicimos El Señor la tocó Se confesó Tal, tal Pasaron unos meses Teníamos la adoración Del Santísimo Y terminada la oración Teníamos una cena Allá en la parroquia Y yo veo Que ella se mete En una habitación Y la veo llorando Yo acompañándola Durante dos años Sé lo que ha pasado Sé lo que he vivido En su historia Y ella empezó a gustar Ella la presencia de Dios Ahí en la adoración Y entró Y cuando salió De la adoración Estaba llorando Y le pregunto ¿Qué te pasa? Y lloraba Entre risas Diciendo Es real Todo cuando me has dicho Es real Jesús vive Y ahora lo tengo Dentro de mí Y está dentro de mí Y me decía Es real Es real Es verdad Todo lo que me has dicho Y lloraba 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 Porque La presencia de Dios En el tabernáculo Estaba dentro de ella Y lo estaba empezando A testificar Todo esto repercute Con lo que Con lo de Dios trae de ser Que Dios es amor Y que de la realidad Es uno de los primeros párrafos De la constitución De mi castiga De la nueva actualización El Papa Benedicto dice No se empieza a ser cristiano Por una idea moral Por una ideología Se es cristiano Por un encuentro Se empieza a creer Por el encuentro Tenemos siempre El encuentro Con la presencia de Dios Y eso provoca A la base Mira A las fiestas de Navidad Todo lo que se habla Del nacimiento De la encarnación Del Hijo de Dios Es la Que la presencia de Dios Está en medio de nosotros Camina en medio de nosotros Y eso produce A la base Mira Nacimiento de Jesús Es tal grave La importancia De la encarnación Del Hijo de Dios Que el coro De los ángeles Se manifiesta En todos Estos entornos En el cielo Eso no había pasado nunca Incluso Si recordáis Cuando se manifestaban Los ángeles En el antiguo testamento Los humanos Crayaron en Dios Porque pensaban Que eran Dioses De la nueva sociedad Y imaginaros De repente Que los ángeles Dicen Este que había Más grande Que nosotros Y a él Le glorificamos Le damos gloria Hay gloria En el cielo Los pastores Están en Bethsaú Y caminan Dos kilómetros Para encontrarse Allí en Belén Y cuando le encuentran Dicen Es verdad Cuando nos han dicho Es verdad Lo que decían Los ángeles Es verdad Lo que decían Los profetas El verbo Está aquí Su tabernáculo Está aquí Y le alabamos Dice la Biblia Que se regresaron Alabando y glorificándolos Porque se habían encontrado Con el Mesías Cuando tú y yo Llevamos la presencia De Dios a alguien No sé si vosotros Sois conversos Y tal Pero cuando yo me convertí Yo tenía ganas De saltar De gritar De expresarlo De alguna forma Porque me había encontrado Con Jesús Los magos de Oriente Van, adoran Y cuando adoran Se dan cuenta No podemos regresar Por el mismo camino No podemos ir a ver Herodes Tenemos que cambiar Radicalmente de camino Lo adoraron Y se puede Cambiar a dónde Este encuentro con Jesús Provoca Esta encarnación La presencia Del tabernáculo Provoca alabanza O provoca Testimón Como en el caso De este meón ideano Después de Es la presentación De Jesús En el templo Y después De la purificación Dice que Cuando presenté A un hijo de niño Iban ahí José y María A presentar Al niño al templo A presentar su ofrenda Y Simón estaba ahí Y esperaba el Mesías Y se lo tomó En sus brazos Y me dijo a Dios Hemos hecho un pequeño ejercicio De abrazarnos un poco También para que sintieras El apoyo Y la genialidad Que tiene a Dios En su vida Y que está haciendo Lo mismo que tú Y sé que te has sentido Confortado No solo por el abrazo Sino porque Hay alguien Como tú Con el mismo deseo Como tenías En el Señor De ver Que el Mesías Llega a los hombres La siguiente mujer Inmediatamente Estaba en el siguiente pasaje En el versículo De la Biblia Se llamaba Que también esperaba Al Mesías Y cuando lo vio Dice que se puso A decir Hablar a todo el mundo De que ha llegado El Mesías Finalmente está aquí Eso provoca Testimón Esto es interesante Por qué es importante La cuestión La cuestión De la alabanza Resulta Esto lo dijo Pródigo Lo conocéis seguramente La maravola La dijo Pródigo Es lo que hemos Escuchado Siempre Nosotros que estamos Dentro de la iglesia Pero dice Que pasa Que el hijo El otro hijo El hijo mayor Reconoce Que ha regresado El hijo pródigo Cuando escuchó La fiesta La música Y las alabanzas No había llegado Ni siquiera a casa Lo escuchó La expresión Audible Cuando la gente Regresa A las brazos de Dios Los alejados O los conversos Del todo Lo que pasa Es que hay fiesta Es una fiesta Hay una fiesta Del corazón Y la iglesia Que se tiene que manifestar A través de la alabanza Después Aquí El siguiente punto Que hay puesto Dice que El Padre busca adoradores Cuando Jesús se encuentra Con la samaritana Es muy curioso El encuentro De hecho Lo he estudiado Muchas veces Y me sorprende Mucho este encuentro Bueno Saber La historia De la samaritana Que va Del pozo Al pozo Que está ahí En escargo Bueno Que la samaritana Se acerca Jesús le dice Si supieras Quien te pide De volver Varias cosas Lo interesante Es el diálogo Que tiene la samaritana Con Jesús Le dice Cuando le empieza A decir Toda su vida Le dice Has tenido Cinco maridos Y con el que estás Ahora No es tu marido Habla de seis Hombres En la vida De esta mujer Pero es muy curioso En la parte De la samaritana Porque En lugar de decirle Más cosas Jesús le dice Dios busca adoradores El Padre busca adoradores La razón es sencilla El pueblo de Samaria Era un pueblo De un sincretismo Religioso Tremendo ¿Cuántos de nosotros Nos hemos encontrado Con gente Que además De ser cristianos Tienen cualquier otra Diálogo Cualquier otra creencia Además De la práctica cristiana De las veces Que me tocó Salir puerta por puerta Y entrar a conversar En el Evangelio Ahí en el calle Recuerdo En particular Una tienda En la carretería Que cuando le decíamos El señor Sí Estaba ahí Muy contento El hombre Diciendo No estar Soy muy cliente Sí Mexicano Yo soy muy creyente Ya que tengo A la virgencita De Guadalupe Que me protege Y al lado De la virgen De Guadalupe Un muda Y yo le digo ¿Y el muda Para qué lo tiene? Y el señor Dice Pues si falla esta Pues aquí tengo Debe ser Esto es verdad Esto no me lo estoy inventando Esto es verdad Y a esos también Los busca Jesús Es muy curioso Que cuando Jesús Le dice A esta chica Tu marido La expresión En el hebreo Público es la misma Baal Baal significa Ídolo Al igual que marido No le está preguntando Por los maridos Le está preguntando Por su adoración La mujer tiene Su cuento Con Jesús De dejar El cántaro Y se va Simplemente Diciendo No será este El Mesías No será este Lo que estamos buscando El Padre busca Adoración Bueno Busca que le demos Nuestra Entonces Como resumen De todo lo anterior El encuentro encarnado Con la presencia De Dios Nos lleva A expresarlo Con el avance Con el testimonio Es muy interesante Que el inicio De la Evangelión De Juan Junto con la Carta de Juan Tiene Principios muy similares Juan dice En la primera carta Que escribe Aquello que hemos visto Aquello que hemos tocado Y recuerda Es que decía Aquello que hemos contemplado Dice Escribimos aquello Que ya existía Del principio De lo que hemos oído De lo que hemos visto Con nuestros propios ojos Por lo que hemos visto Y tocado con nuestras propias manos De eso os hablamos No estamos hablando De ideas O de conceptos Estamos hablando Del encuentro encarnado Con Jesús Y os escribimos con esto Para que vuestra alegría Sea completa ¿Lo vais siguiendo? Si me Si me Tenemos la parte En la que Quieres que Que paremos Lo hacemos Mira Yo He tratado de ir un poco Acelerado en esto Porque Me interesa Tocar dos puntos El disimulado En la alabanza Y la otra parte Los efectos De la alabanza En la alabanza Normalmente Cuando hablamos De alabanza Cuando tratamos De explicar A la gente Que es la alabanza O porque tenemos Que alaban Utilizamos el salmo 150 ¿Cuántos conocéis El salmo 150? En canciones Sería todo lo que tiene vida Lo que respira Alaba al Señor Alaba a los amores Y tal Y es muy interesante De que la vida Dice todo lo que respira Alaba al Señor Y le decimos ¿Tú qué respiras? Alaba Si tú respiras Alaba Pero la Biblia Hace una distinción Con esto No sé si habéis Lleído este salmo Pero este salmo Dice Los muertos No alaban Ni los que están Condenados al silencio Los muertos No alaban Al Señor Ni ninguno De los que descienden Al silencio ¿A qué se refiere esto? Solo los que han tenido Un encuentro personal Con el Señor Van a poder Alabar Con libertad Solo los que han tenido El encuentro encarnado Van a poder saltar Y saber Si yo respiro Por causa de él Yo la alabo Con trompetas Y con todo cuanto soy Yo la alabo Con danzas Porque él está aquí Porque es real Solo ellos Darán verdadera alabanza Solo ellos Los que se han encontrado Con Jesús Darán adoración En espíritu Y en verdad Y por eso En el encuentro Con la samaritana Dios Jesús le dice A la samaritana Del Padre Busca adorado Jesús ¿Cómo podemos Resumir esto? El Padre No solamente Quiere que evangelices El Padre No solamente Quiere que disipules El Padre Quiere que a quienes Disipules Los lleves A la adoración De él Y por eso Importante El destitulado En la alabanza De las citas Mira Es muy interesante La fiesta Más importante De los páramos judíos No la más popular Sera la más importante La más popular Y era la de los tabernáculos La más antigua Pero la fiesta Más importante Para los judíos Sabes que era La Pascua La Pascua ¿Qué pasaba? Pues que se abrió Y que Y que bueno Vieron su gloria Esto es muy interesante Dios actúa Pasan Y dicen que Empezaron a alabar Y a alasar Pero de eso No voy a hablar Inmediatamente después 50 días Después de la Pascua ¿Nosotros qué celebramos 50 días después de la Pascua? ¿Cómo? Espíritu Santo ¿Y qué celebramos Con los judíos En cuantos días Después de la Pascua? La ley Exacto Muy bien 50 días después de la Pascua Dios mandó su ley Esto es muy interesante Cuando celebramos La vida del Espíritu Santo Nos debemos recordar Que es una lista judía Cuyo origen es este Que Dios había mandado su ley De esto no voy a hablar Inmediatamente que después Dios da su ley Nos dice Que el primer mandamiento Es un mandamiento De adoración Amarás al Señor A tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y solo a Él Adorarás El primer mandamiento Ya lleva en Cristo La adoración ¿Y qué es lo que dicen? Dicen eso los israelitas Dicen ¿Qué es lo que os pide el Señor? Que lo ahorre Que lo siga en sus caminos Que lo ame Que lo adore con todo su corazón Que cumpla sus mandamientos Para que les vaya bien Bueno Ahora Inmediatamente De que Dios da su ley Viene lo siguiente Que es lo que me interesa ahora Dios Indica Cómo tiene que ser adorado Indica Cómo tiene que ser alabado Nos indica Cómo tienen que vestirse Los escondotes Nos indica Con qué instrumentos Tienen que ser alabados Nos indica Que tiene que haber Un pueblo elegido Un grupo de personas Identificables Llamados levitas Que son los que tienen Que ser responsables Del culto Y de dirigir En adoración Y en alabanza Al pueblo Esto lo indica Dios después De mandar su ley Por eso es importante Que se instigna En la alabanza Porque recupera Lo que Lo que Él Espera Como adoración ¿Qué es lo que dice Dios en ese momento? Orregan al Señor Y adórenlo Solo a Él Eso es el tabernáculo Lo que Cuando el tabernáculo No sabe Es que contenía Las tablas de la ley El bastón De Aarón El maná El desierto Bueno Contenía toda la presencia De Dios Nos ofrecen los sacrificios Y entonces dice En el lugar Que el Señor Les ponga Como residencia De su nombre Le ofrecerán Ustedes Lo que ha ordenado Y harán Que es la presencia Del Señor Junto con sus Siervos Y sus Con sus hijos Y sus siervos Y con los levitas Que vivían Entre ustedes Y de estos En quien vamos A hablar Los levitas Serán Los que estaban Encargados De la parte Del culto Era la tribu De Levi A las que se les haría Confió De la comunidad De la misión Del tal Necromo Y después Del templo ¿Qué es lo importante De este grupo De personas Que habían sido Elegidos Habían sido Separados Del resto Y habían sido Instruidos Elegidos Separados E instruidos ¿Por qué fueran Elegidos? Porque cuando Moisés Bajó del Del templo Con la ley Y vio que había Ese cerro de oro Moisés preguntó ¿Quiénes están Conmigo? ¿Quiénes están Con el Señor? Y los únicos Que dijeron Pues estamos Contigo Fueron los levitas Y Dios Desconseguió El privilegio De ser Quienes iban A servir Quienes iban A adorar En la presencia Del Señor Todo el tiempo Eran elegidos Fueron elegidos Dios dijo A ellos Los separas Fueron separados E instruidos En toda esta En toda esta parte De la alabanza Y de la adoración Fusiones De los levitas Que Transportar el tabernáculo Montar la tienda Que hemos visto anteriormente Y ayudar a los sacerdotes Los líderes De la alabanza Las personas Que teníamos La responsabilidad En la misión Sacerdotal En la dimensión Pastoral Esa función Tenemos Como músicos Como adoradores O como lectores De la alabanza Cuando La Biblia Nos cuenta En esta parte De David Que Que transportaban En el arca Quienes transportaban En el arca Eran ellos Eran los levitas ¿Vale? Bueno Estas personas Estaban distribuidas En el culto Y dirigían La oración Del pueblo De Israel Tardaban Diez años De formación Para poder tocar Diez años Desde los veinte A los treinta años Pasaban Diez años Formándose Para dirigir En la alabanza Y para poder Ser bien Y eran más o menos Unos cuatro mil De los cuales Unos doscientos Ochenta y ocho Eran más o menos Intuidos Sobre del campo ¿Sí? Bueno Pero después La importancia De todo esto Ahora Hablemos Esto es un poco Del antiguo testamento Vamos a hablar Del antiguo testamento Cuando era joven Soy muy joven Pero bueno Mucho más joven Habían unas series Donde en las puertas Ponemos unos carteles Que decían Genios trabajando O sea Aléjate Genios trabajando En las series adolescentes Aparecía este cartel Pero yo me imaginaba ¿Qué pasaría Si de repente Dentro de la iglesia Tuviéramos una sala Y de repente Hubiera un cartel Que fuera Que fuera más o menos Así Levitas discipulando O sea Ya recibió la formación Que imaginaros Ahora que dentro De la iglesia Las parroquias O del grupo O lo que sea Y éramos un cartel Que dijera Cuidado Cuidado con nosotros Los levitas Estamos No adorando No celebrando Estamos Disipulando Y esto es lo interesante Mirad Hay dos levitas A las que le debemos No tenéis idea De cuánto les debemos Estos dos levitas Y no sé si seréis conscientes De estos dos levitas Que sin ellos El cristianismo No sería lo que conocemos En nuestros tiempos Y estoy hablando De Cristo Del cristianismo Para acá No estoy hablando De un antiguo testamento Dos levitas A ver si los Ubicáis Una a la izquierda Y otra a la derecha ¿Los ubicáis? ¿No? Bueno, son dos levitas Muy importantes El primero de ellos No Es el bingo Es un bingo Bueno, mira El primero de ellos De familia de levitas No podemos entender No podemos entender La historia de la salvación Sin él Ni sin su familia ¿Eh? Muy bien El primero de ellos Juan el autista Un hombre Que dio el testimonio Que dio el testimonio De la luz Que anunciaba La llegada del Mesías En medio de la soledad Recordando lo que decía El profeta Isaías Una voz clama En el Mesías Preparad el camino Para el Señor Él hizo un gesto Y la primera vez Que se reconoce Jesús como Mesías Fue con su dedo Dijo Dos veces Este es El Cordero de Dios Sabemos Quien es Jesús Y sabemos Quien es el Mesías Porque un levitas Dijo Este es Jesús La labor de los músicos Adoradores Directores de alabanza Es decir Este es Jesús A él se le dio A él adorarlo ¿Qué es lo que hizo Este hombre? Tenía discípulos Y dijo Seguirlo a él Preguntarle Dónde viene Si Juan Hubiera enseñado A adorar A sus discípulos No tendríamos El Padre nuestro Dice la Biblia Que se acercaron A sus discípulos Después de ver Jesús orar Y les dijo Maestro Enseñanos a orar Como Juan Enseñó A orar A sus discípulos Y él Jesús dijo Cuando reyes Y cerrarse Ustedes En la habitación Dice Padre nuestro ¿Por qué? Porque Un levita Llamado Juan Enseñó A sus discípulos Orar Levitas Desimulando Enseñando Quien es el Mesías El testimonio Y la labor De Juan El autista Fue tan importante Y principalmente De sus discípulos Y cuando Juan Se encuentre En Efe Cuando él Llega De repente Vosotros conociste Al señor Sí De amor Recibe el autismo De Juan De repente Cuando tú ves Los malos Y ves En donde No se encuentran Con esto Me queda No le queda Quisimo Me queda mucho tiempo Me queda poco tiempo Para terminar De explicar Bueno Voy a continuar Mira Sabemos que era levita Porque su padre Era levita Y los levitas Muy importantes Eran por Por familias No era lo que Se pudiera estudiar O ser Sino era porque Eran levitas O sea Eran por familia El siguiente Muy importante También Se llamaba José Y Los apóstoles Releccionan Por nombre Bernabé Era un levita Original de Chile A este hombre Muy interesante Que lo vendió Todo Por la causa De la gente De los apóstoles Y le presentó A los apóstoles A un reconverso Llamado Salvador Después Le conocíamos Como Pablo Pero si no fuera Por este levita Llamado Bernabé No tendríamos A Pablo Ni sus cartas Porque la comunidad Que hubiera cristiado Lo echó fuera Después Cuando lo mandan Lo mandan Alquilquía Cuando lo mandan De que él Quería evangelizar Que lo mandan Cinco años A Antioquía Se dan cuenta De que después Con los años Está Un boom Muy grande De cristianismo Está creciendo La fe Por esas zonas Y mandan A la verdadera De que era De esa zona Y dice Que Verla Se fue a buscar A Saulo Y dice Y lo disipuló Durante un año Lo destruyó Durante un año El gran Pablo De Tarso Más formado Que todos los discípulos Tuvo que ser Disipulado Por este hombre De los frutos Que dan la comunidad Donde salen Antioquía Es tan grande Que por primera vez Un levita Y un hombre Como Pablo Y a toda esa comunidad Por primera vez Se los llama cristianos ¿Os dais cuenta De la labor Del disipulado De los veintes De los adoradores? Gracias a un levita Y a su disipulado Tenemos un título Tenemos un nombre Un nombre Que se ha perpetrado Hasta nuestros días Bueno Ah y otra cosa También se dice Por otro chico Que se llamaba Juan Marcos Lo importante Y si no lo sabe Es Juan Marcos Es el primer evangelista Y Bernabé Disimuló a este chico Jovencito Para que Pablo Desechó Bernabé Apostó por Marcos Y de esa Ahí tenemos El primer evangelio ¿Os dais cuenta De lo importante Que es la figura De Levite Y la figura De Cristo Tal vez no tenemos Ciudades llamadas San Bernabé Pero si tenemos A un San Pablo O un evangelista Marcos Conclusión de todo esto Deberíamos recuperar La instrucción De la base Debemos saber Alabar Porque en el disipulado Enseñamos las bases Para poder adorar A la ciudad ¿Por qué hacemos esto? Porque el apóstol Pablo Nos decía Alabar Son 40.000 Y eso lo añadido Esta mañana Se apostó Hasta devorar Con el Espíritu Pero también Con el Espíritu No cantar con el Espíritu Pero también Con el entendimiento Porque si tú Alabas a Dios Solamente con el Espíritu Una persona Bíblica Te escucha No podemos irse a ti Hay que saber Por qué estamos Alabando Por qué levantamos Los brazos Por qué cerramos Los ojos Todo eso Tiene una explicación Bíblica Tienen nombres Bíblicos Y Dios Se manifiesta Particularmente Con cada uno De estos Me pequé A poco tiempo Pero bueno Si queréis Lo voy a tratar De resumir Son efectos De la alabanza De nosotros Esto es para Los evangelizadores La alabanza Activa la memoria Nos lleva a la veridad Nos quita la vergüenza Nos vuelve Fecundos Es un signo De restauración Libera Y nos sostiene El Papa Francisco El Papa Francisco El Papa Francisco Estaba diciendo Que decía La alabanza Y la reacción De la memoria Me recuerda A quien es Dios Me recuerda A quien soy Quien es el hombre De Dios Para que te acuerdes Me recuerda Que el es todopoderoso Me recuerda Que el es grande Que el es Que lo puede Puede que yo Me equivoque Pero el es Más o menos Puede que yo Es abogado Pero el es Quiero que habéis conmigo Esta exposición Ya vamos a ir terminando Me queda mucho por hablar Quiero que habéis conmigo Repetido después de mí La alabanza Me activa la memoria Me afirma en el presente Me afirma Me da esperanza para el futuro La repetimos La alabanza Me activa la memoria Me afirma en el presente Me da esperanza para el futuro Voy a intentar correr Que queda mucho Pero ¿Por qué os digo todo esto? Un poco de humor Imaginaros Imaginaros El día de la Pascua Con las nuevas tecnologías ¿No? O sea, es hacer un selfie Y el pueblo A cruzar del mar Les voy a contar una anécdita También es verídica Es un grupo de oración Que estaban Dirigiendo esto Sobre el paso del mar rojo Y entonces va pasando Estaban hablando Bendito sea Señor Gloria Porque partiste El mar rojo Y el pueblo Pasó Gloria Y el pueblo Alabado Y entonces va pasando Una persona Por ahí de la parroquia Y los ve Y dice Pero ¿Quién está enfadado? Y dice Pero ¿Dónde estáis? Que no sabéis Que eso no era un mar Eso era un charquito Y en Dios Gloria a ti Señor Porque con un charquito Agustaste todo el ejército Del favor Bueno Voy a pasar esto Porque no hay una canción Que hacer ahora Pero lo que os quiero decir Es que el alabanza Nos activa la memoria ¿Vale? El Papa Francisco El alabanza nos lleva La alegría Eso no lo dice Pero dice el Papa Entonces más o menos Lo dice el Papa Dice Cuando el alabanza Nos lleva la alegría Porque cuando está La presencia de Dios Nos lleva la perfecta alegría La alabanza Nos vuelve fecundos El Papa Hacía referencia A que Sara Sara Con 90 años Empezó a saltar la alegría Pero Mika La mujer De David Se quedó Estéreo El resto de su vida La alabanza Vuelve fecundo Nuestros proyectos evangelizadores Un cristiano Que alaba Es un cristiano Que sus planes No quiere decir Que triunfan Sino que son fecundos Y una cosa muy importante Lo que pasa con David Es que nos quita la vergüenza La vergüenza De levantar las manos De girar De aplaudir Nos da una completa libertad Nos lleva a dar testimonio El alabanza Nos lleva a la fecundidad De dar testimonio El Papa lo dijo hace poco también Lo ha dicho Hace 29 de junio Una iglesia O que se llama Sin testimonio Es estéril Esto es muy largo De contacto Para dar una charla completa De sequías En su signo de restauración Con un chico de 25 años Que lo que hizo fue Reconstruir Reformar toda la iglesia Como lo que hablaban ayer Cuando hizo De una reforma interior Dentro de la iglesia A sequías Le tocó una temporada En que la gente Se había enviado del templo Adoraban Adoraban otras cosas Habían Los músicos Ya no tocaban Ya no habían discipulado Y este hombre Restaura todo Y cuando empieza A darse cuenta El pueblo De que hay un signo de restauración Cuando empezaron a tocar Las alabanzas En el templo Es un signo de restauración Imaginaros En que crisis estaban ahí Que no habían celebrado La Pascua durante años Y gracias a este hombre Y a las alabanzas Volveron a celebrar la Pascua Y dice la Biblia Y se restauró El culto Hasta el día de hoy Gracias a este hombre Voy a terminar Es muy interesante Esto es muy largo de contar Es el segundo viaje Misionero de Pablo Pablo y Silas Están en prisión Han hecho un viaje De dos mil kilómetros No han tenido Ni un solo O sea yo digo Dos mil kilómetros Y pensar Ah bueno Dos mil kilómetros Dos días Dos mil kilómetros En la época de Jesús En barco En tren O sea solamente De Nazaret a Jerusalén Eran cuatro días En burro O sea Imaginaros Y eran cien kilómetros Ciento veinte Más o menos Imaginaros Dos mil kilómetros Cuánto eran Dos mil kilómetros De viajar Por la noche De Evangelio Y no tiene ningún fruto Durante ese viaje Solo dos Una mujer llamada Lidia Que acepta la predicación Y un chico llamado Y los meten a la cárcel Por anunciar el Evangelio Pablo y Silas Se ponen a cantar Y alaban al Señor Y son liberados Y el carcelero Dice que tengo que hacer yo Para ser salvo Creen en el Señor Jesús Y serás salvo Tú y tu familia Y el Señor Que no da tiempo Pero Este Este capítulo De David Da tres frutos Y estos frutos Han sido consecuencia De la predicación Lidia Que acepta la palabra Timoteo Que es por el discipulado Y el carcelero Que es un fruto De la alabanza Estos tres frutos Generaron Una comunidad Llamada Filipos A la que Pablo escribió Una carta Diez años después Llamada la carta De los filipenses Cuando se mezclan Estas tres cosas La predicación El discipulado Y la alabanza No solamente hay frutos Sino hay una comunidad Hay un viñedo Completo Por eso es importante Aprender a discipular Y aprender A alabar Porque surge la iglesia Mira La experiencia de la carta Es una experiencia Transformadora Y liberadora Pues empezamos De Juan de la Autista El Levita Porque Juan de la vida Quien es Jesús Aquel por quien sabemos Por que Quien quiere El Mesías De repente Manda a sus discípulos Le dice Quiero preguntarle a Jesús Por favor Si de verdad Eres embeciles Que fuerte es Que el evangelizador Pierda la ilusión ¿Verdad? Y que te quedes Con las ganas De decir He venido a tanto ser Y no he conseguido Absolutamente nada He tratado de implantar Alfa Y no ha pasado Absolutamente nada La experiencia De estar Solos Es devastadora Pero Jesús Le activa la memoria Manda a sus discípulos Nuevamente ¿No? No pueden ir Manda a sus discípulos Le activa la memoria Dice Mirad lo que hago Y decirle esto a Juan Los ciegos Ven Los ojos Oyen Todo esto Todo aquello Lo que creía Juan Se estaba cumpliendo Después Jesús salió En el obvio Pero la experiencia De la cárcel Es brutal Por la misión En el evangelio Los apóstoles Poses en prisión Pedro en prisión Juan El autor del apocalipsis En prisión En la isla de Patmos Pero dan Semejantes revelaciones Por estar ahí Convencidos De lo que decía Porque para mí La vida es Cristo En la muerte Ganancia Cuando Pablo Escribe la carta A los filipenses Empieza diciendo Lo siguiente Pablo y Timoteo El discípulo Saludan A la iglesia De Filipos Y cada vez Que nos acordamos De vosotros Nos regocijamos Nos alegramos Porque recordamos Cómo empezó Todo ¿Dónde empezó Todo? ¿Dónde empezó Esa iglesia? En la cárcel Tu sacrificio Por el evangelio De lo que estás Haciendo De la fe Y si es importante Esta parte De la alabanza La alabanza Nos sostiene Se nos hablaba Hace un momento No se recuerdo Si ayer o hoy Pero Jesús Estaba abandonado En la cruz Todos conocemos Esta oración Como la oración Del abandonado Pero el Papa Benedicto Nos dio una nueva Sobre esto Afirmándonos De que cuando un judío Empieza con un salvo Hace referencia A todo el salvo Lo que está haciendo Aquí el salvo 22 Dios mío Dios mío Por ti me has abandonado Pero ¿Qué es lo que dice Más adelante? Más tú eres el santo Y tú moras Sin miedo A la alabanza De tu pueblo Los que te dicen Dar la alabanza La salvo Glorificable Cuando sientas Que por el evangelio Estás perdiendo la vida Recuerda Jesús En la cruz Que lo mejor Que puedo hacer Fue poderse Alabar al Señor Porque la alabanza No sostiene El Papa Como les decía Hace poco Un cristiano Que ora Es un cristiano Protegido Custeador Y sostenido Y sabe Que no está solo Lo que hemos hecho Esta mañana En el momento dorado Ha sido saber Que no está solo Que alguien se siente Como tú Con el mismo ideal De que la gente Conozca a Cristo Pero es importante Recuperar el discipulado Dar la alabanza Y aprender A lavar Me queda el tiempo Para Vale Yo aquí tengo Que me quedan Diez minutos No sé No sé No sé Pero si queréis Que sigamos Seguimos ¿Os parece interesante Esto? Bueno Vamos a hacer Un pequeño bloque Y me voy a preparar Las cosas Es muy interesante Este versículo De la Biblia Que también lo cuenta Timoteo Es el anhelo De Dios ¿Os habéis preguntado ¿Cuál es el anhelo De Dios? Este es el anhelo De Dios Él quiere que todos Los hombres sean salvos Él quiere que todos Los hombres se salven Por eso estamos Tú y yo aquí No estamos con una postura Por ser una ideología Estamos porque Queremos salvar a los hombres Y presentarles a Jesús Para que se salven Para que le adore Ahora yo tenía Una pregunta ¿Cuál es el anhelo Del evangelizador? Sería el mismo Que todos los hombres Conozcan a Jesús Don Carlos Sosoro En la mesa Cuando concluimos El congreso de música La Biblia nos dijo Lo siguiente El anhelo De todo evangelizador Es este Salmos de 77 Que todos los pueblos Te alaben Que ese fue el salmo De los laudes De hace dos días Que el Señor Tenga compasión Y nos bendiga Que todas las naciones De la tierra Conozcan su verdad Y su salvación Y que le alaben Todos los pueblos No solamente evangelizamos Para que se conviertan Para que cumplan Manamientos Para que se sacramentalicen Sino para que la gente Le rinda Alabanza y oración A Jesús Esa es otra faceta Es la parte del beta La parte del beta Y dice Que le alaben Todos los pueblos La tierra Ha dado su fruto Recordad que hablamos De la fecundidad Que la alabanza Provoca fecundidad El Salmo de 77 Le expresa La tierra Lo que hemos sembrado Dará fruto Y que Dios Nos bendiga Y que le rinda A él El honor El mundo entero Este es nuestro anhelo Como Para disipular En la alabanza Como para el momento De alabanza Vamos a terminar Con una canción ¿Vale? ¿Bien? ¿Atenas? Es de Jonathan Arvarez Atenas es Grabó una versión Muy bien Yo me conmuevo siempre Cuando veo A mi hija Con los brazos De alto Ahora La vista Ahora que andaba Ahí de arriba A la baja Veía la música Y cantaba En los brazos Eso me derrite Cuanto más Nuestro Padre del Cielo Nos derrite Se derrite Cuando nos ve Con los brazos De alto Es que Vamos a hacer Lo que dice la canción Levantamos Nuestras manos Y cerramos Nuestros ojos Levantamos Levantamos Cielo mis manos Cielo mis manos Cielo mis manos Cielo mis ojos Para programar Como que Dios te puede Digno de alabar Señor Digno de alabar Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén Amén Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a ti Rey de la creación Por siempre Amén Amén Señor Mira nuestros brazos En alto Dice tu palabra Quiero que los hombres Levanten sus manos Sin iras Ni contiendas Hoy levantamos Nuestras manos Señor Ofreciendo todo Nuestro trabajo Apostólico Bendice Señor La labor De todos los que Están aquí Que intenten Señor Que todos los hombres Te conozcan Y que todos los hombres Te dan Si tu anhelo Señor Es que todos los hombres Se salven Aquí estamos nosotros Señor Para que así sea Si tu anhelo Es que todos los pueblos Te alaben Aquí estamos nosotros Señor Para que así sea Hoy te invito Que cuando levantes Sus manos Le entregues Todo tu ser Toda la labor Que estás haciendo Tu trabajo En tu parroquia En tu grupo En tu iglesia Todo cuando estás Haciendo Como dice Su palabra Todo cuanto seáis Presentarlo a vosotros Como sacrificio Agradable Es a Dios Si le quieres Cantar fuerte Cántalo fuerte Si quieres Gritar Saltar lo que tú quieras Pero Exprésale en adoración Este deseo De hacer que todos Los pueblos Que todos shall him vivir Nenhño Técnic W Técnic 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 Gracias.